También decirles que no nos olvidamos que la canasta básica aumentó un 45% en el 2020. Que realmente es un tema esencial el alimento de las familias. Y cuando hablamos de un gobierno popular, un gobierno que está cerca de lo que menos tienen, y veo cómo toman nota, parece que en el 2020 no tomaron nota de estos datos. Parece que cuando estaban las noticias, no lo leían. No me pongo nervioso. Silencio, por favor. Concejal, por favor. Las prepagas. Vemos realmente con dolor cómo los vecinos de Campana han perdido.